¿Cómo están? Buenos días. Oigan, estoy bien inshada porque ayer me dormí bien tarde. Espero que todo vaya bien por allá. Aquí de todo un poco, no te voy a mentir. Hay días en los que voy a prestar el tiempo en la casa, no sé qué. Y hay otros en los que no me quiero guardar acá. También he sido una fábrica de lágrimas. Lloro por todo. ¿Por qué lloré ayer? Ay, no. O sea, pero lágrimas sí que... Porque vi una mamá que se puso muy feliz porque le dieron flores. Sí, ya quiero llorar de nuevo. Estoy insoportabilísima. Pero bueno, oigan, ¿ya escucharon? ¿No escuchan algo raro? Es que las mañanas me despierto con voz ronca, que seguramente es de la única manera que me van a escuchar hablar más normalito. Hoy quiero hacer muchas cosas. Pero bueno, vamos por un cafecito. ¿Qué les parece? Y ahorita seguimos charlando. Híjole, no traigo mis lentes y no veo muy bien y no los encuentro porque no veo. ¿Se acuerdan que me han estado pasando ideas para decorar el cuarto? Voy muy lenta porque pues no puedo salir a conseguir como decoración, otras cositas. Pero me está gustando mucho. Aquí aparece una celda. Obviamente lo voy a acomodar. Pero vean esto. Es que, híjole, estoy demasiado feliz. Les voy a mostrar, ¿ok? Para que se emocionen conmigo. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Está súper bonita, ¿verdad? ¡Guau! ¡Bienvenida! Oigan, ya puse el tapete. Lo voy a poner aquí otro encima. Qué emoción ya tener un espacio más acomodado. Aquí quiero poner una repisa con más plantas. Vean esta. ¡Vean lo linda! Sí las envidió. Vean lo bonitas que son. ¿Cómo puede ser la naturaleza tan perfecta, verdad? Vean sus colorcillos. Dios, qué feliz. Estoy contentísima. Ok, vamos a hacernos un café. Acá. ¿Sí? Les voy a compartir un secreto. Póngale un poquito de canela a su café y hace la diferencia. Salud por tu vida y por la mía. Ay, me quemé. Ay, no. Siempre fracaso. Oigan, vamos a repetir la toma fallida del café. Eso es una actuación. Ay, no, creo que yo a mí no me podrían contratar para la comida porque soy muy falsa. ¿Me contratan o no? Ay, se caen. Siempre se me caen. Espérense. Ay. Hola. En otros temas. ¡No! Miren cómo están estas chiquitas. ¡Wow! Vean esto. Esto es una lechuguita. Esta caja va más lenta, pero ahí va. Estos van a ser pepinillos. Esto, viento en popa con ganas de invitarlos a comer una buena ensalada. Aquí está el pulgón. Ustedes me dijeron que las mariquitas, las catarinas, se comen al pulgón, pero no quiere venir ninguna catarina. Ay, ay, pues es que ya saben que a mí... Ay, ay, ay. En estos días voy a limpiarla. Ay, pero vean esto. Estoy muy contenta que estén a gusto aquí. Oigan, estoy a punto de bañarme, se los prometo, pero me vi en el espejo y me vi el desgracia del pelo. Tengo muy seco el cabello y hace años no me hago una mascarilla. Y ya le traía ganas a una que había visto, entonces la voy a hacer con ustedes. Mientras la hago, les voy a ir platicando. Estoy emocionada porque sí traía muchas ganas de hacerlo. Solamente puse una yema de huevo, también un poco de aguacate y le voy a poner como dos cucharaditas de miel. Eso es todo. Les voy a platicar mi historia breve. A mí siempre se me ha caído el cabello. Yo siempre creía haber sido cuidadosa. Iba al dermatólogo cuando creía que la situación ya estaba gacha. Y lo que siempre me decían es que era por estrés. Pero no crean que se me caía, así que, ay, se me cayó tantito. Así salgo yo de bañarme con una bola de pelos. Al principio me abrumaba mucho. Llevo como un mes y medio utilizando un shampoo dermatológico, especial para la caída de cabello y lo traigo sequísimo por eso. Acá va la miel. Pero el rollo no es ese. Siempre era lo mismo. Me lo ponía, después me lo dejaba de poner y se me caía. Y ahora que estamos en la cuarentena, fui al doctor y me hicieron pruebas de sangre y descubrieron que tengo un problema en la tiroides. Y mi doctora me dijo que es por eso que se me cae el cabello. Entonces, bueno, ahora tomo medicina y no sé, no sé si se me vaya a caer menos. Yo ya hasta pensé en los looks que usaría si me quedara sin cabello. Pienso que así me raparía, me pondría aretes gigantes y me pintaría la boca así bien chido. Pero mientras tanto, pues lo voy a hidratar. No sé si se vea, pues, antojable, pero no se ve mal, ¿eh? Lo voy a aplastar. A ver qué pasa. Manos a la obra. Huele bien, me huele mal. Me lo voy a poner bien y ya regreso, ¿va? La cantidad fue súper exacta, lo cual me gusta porque muchas veces se desperdicia, lo tienes que compartir con alguien más que está cool, pero pues, ¿pa' quién, pa' quién? Lo debería dejar unos cuarenta minutitos. Quiero darles mi veredicto final súper honesto. Mientras yo creo que me voy a poner a trabajar y algo les iba a decir. Ah, les quería enseñar. Se me puso el ojo muy rojo, pobrecito, ¿ya vieron? Uy, pobrecillo. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? ¿Le habrá picado? Pero bueno. Au. Bueno, ya. Vamos a esperar los cuarenta minutos y ya regreso con ustedes. Sal y vale para ver si esto funciona o no. Qué delicia estar bañada. Vean el cabello. Ahí les va la reseña de la mascarilla. Yo no sabía si iba a funcionar o no, pero ya que la dejé secar, se puso dura, como si tuviera un casco. Quitármela no fue difícil, que eso me encanta. Entonces está súper bien. Hoy sí me lavé el cabello con un shampoo normal. No utilicé el del dermatólogo porque es que eso seca hasta al más. O sea, eso está impresionante. Este es el resultado. Yo le doy un... Es que soy muy exigente. Pero le doy un 7, 8. O sea, sí, sí lo siento más suave sobre todo. Ahorita lo que hice fue que le quité el exceso de agua con la secadora. Solo un poquito. Híjole, pero yo creo que hasta allá ustedes sí se dan cuenta que mejoró o no. Sí te lo recomiendo. Si tienes estos ingredientes, sí te recomiendo hacerlo totalmente. ¡Ay! ¿Qué les platico? Se me está complicando un poco este día. No sé en qué va a deparar mi día, pero necesito prestarle atención a una situación que me va a despegar un poquito de ustedes por el día de hoy. Pero no se preocupen que yo soy súper desvelada. Entonces, me voy a desaparecer un ratito, pero ahorita nos vemos. Ay, por cierto, te quiero mucho. ¡Hola! ¿Sigues por ahí? Oye, se me ocurrió hacer algo. Que, híjole, yo soy reina ama maestra en hacer cosas a horas cero prudentes. Son las 9.12. Y yo ya estaba por acostarme y despedirme, pero no es que yo tengo antojo. Y me acordé que en el refrigerador tengo unos chiles. Yo sé que qué rollo chiles a esta hora. Pero es que, ¿sabes qué? Me voy a poner los lentes. Es que sin lentes yo no la armo. Y ya me quité los de contacto. Hace, yo creo que unos dos años o no me acuerdo, pero fui a España. Y comí un delicatessen pal paladare. No, la verdad comí algo delicioso. Todo el tiempo que estuve allá, lo pedía. Y no sé, a lo mejor yo me lo estoy inventando. Y yo ya creo que todo el mundo por esos rumbos come eso. A lo mejor ni al caso. Pero en serio, todos los días que estuve ahí, lo pedí. Entonces, ya cuando llegué, me encontré un día en el súper esos chilitos. Y los hice a mi manera. No les estoy diciendo que es la receta porque les súper mentiría. Es lo que, según yo, podría tener porque el sabor fue muy similar. La verdad es que a mí me gustaron de sobremanera. Y mi versión también está muy deliciosa. No es por chiflarme. Ay, se me vuelven a caer. Hijos, es que... Estoy fallando, estoy fallando, amigo. La verdad creo que necesitas cuatro ingredientitos pim pum paz. Solamente que, por ejemplo, a mí me gusta aplicarlo en reuniones. Es que no es choros. Siempre es algo victoriosa. No hay persona que lo pruebe y que no me diga, ah, qué rico. Y lo hago en segundos. A mí me gusta mucho estar acá. Hay veces que cuando hacemos reuniones nos sentamos por acá. Y luego yo me pongo a cocinar mientras platicamos. Es como uno de mis planes favoritos. Y siempre hago eso porque tampoco es que me lleve mucho tiempo. Cuando luego lo subo a Instagram, me han dicho que si les paso la receta. Y como no es tú que digas la receta más compleja del mundo, pues como que lo he dejado. Entonces lo voy a hacer contigo. Por si se te antoja en estos días de hogar armártelo. Hijo, yo me vuelo si me mandas una foto si lo haces. Pero ahora mismo te voy a decir qué vamos a necesitar. ¿Sale, vale? Acompáñame a ver qué es lo que necesitamos. O sacar los ingredientes. Ay, sí, mira, aquí como que no hay mucha cosa donde agarrar. Pero sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Pimiento guérmico? Yo le digo, pimiento es el padrón. También vamos a necesitar un poco de pimienta. Esto es pimienta con limón. Así vamos a acabarnos esto. Y un poquito de sal. Tras, con esto, la victoria de la reunión. Y sal. Eso es lo que necesitamos. Ok, chiquitos, bellos y lindos. Ya está listo el sartén. Yo no soy experta en la cocina, ni mucho menos. Ya aprendí esto. Ahí se puede ver. Voy a poner un poco a buce de aceite, si es verdad. Y luego aquí tenemos los chilitos. Les voy a mostrar. Este es el chilito. Así está. Hay gente que, bueno, no sé si hay gente. En mi mente hay gente que le quita la cola. No le voy a quitar porque a mí me gusta tomarlo con las manos y después tú muerdes esto. Y si no, pues te tienes que lanzar esto a la boca y así como cubierto. O sea, se soye muy fino la cosa, pues no es. Entonces, lo que hago es hacerle un huequito porque si no explotan, ¿ok? Ahí está. Nada más esto como para que tenga salida. Calentamos un poco esto. Impresión que esto lo haces en segundos y realmente no es broma, así queda muy bueno. Aquí estaría mejor si antes lo haces en una tablita y todo lo pones como debe ser, pero... Pues yo soy muy desesperada. Los voy a cambiar de ángulo para que no se aburran. Nos tenemos que apurar porque si no, no van a estar listos al mismo tiempo. Y aparte me acuerdo que hasta tenían una frase. Híjole, no sé si yo ya aquí me estoy inventando, ¿no? Pero era así como pimientos el padrón. Unos pican y otros no. Si es así, yo creo que con esto está bien. Ay, no sé, porque siempre como unos tres y quiero más y más y más. Unos cuantos más. Ok, después esto lo vamos a mover un poquito. Pensé que había abusado de aceite, pero sí le hace falta un poco más. Ay, qué mal que sí le tengamos que poner, pues, bastante aceitito, ¿verdad? De pronto van a empezar a explotar y te vas a espantar. Bueno, yo siempre me espanto. Con mucho cuidado. Los vamos a dejar unos segunditos por ahí y ahorita les muestro cómo van. ¿Sale? Al final de cuentas sí puse unos cuantos más. Soy atacada. Ya cuando veo que empiezan a estar un poco más como doraditos o que empiezan a tener como textura, le bajo al fuego y ya le agrego un poquito de sal. Que abuso de todo, ¿verdad? También le pongo la pimienta con limón. Limón pepper. También abuso, abuso, abuso. Y lo muevo para que todo esto tenga saborcito. Le puedes dar una bolsita y le vuelves a poner un poquito de sal y otro poquito de limón pepper. Estos tienen que quedar así, aguaditos. Ya que están como más aguaditos, los ponemos en un platito. Híjole, mi sartencito. Tantito quemadito. Algo así quedan. Dios, Dios. Solamente vamos a esperar a que esto no esté muy caliente y listo. Ahora sí va la prueba de fuego. Es que ya de verlos, badeo, badeo. Salud. En verdad es que son espectaculazo. Por eso les decía que me gusta dejar esta cosita para tomarlos ahí. No manches. Qué buenos están. Muy buenos. Que veo que me vean y me escuchen masticar. Me choca a mí escuchar como las masticadas. Pero, híjole. Háganlo, por favor, háganlo. Se los digo así de compas. Háganlo. Si tienen chance de conseguir estos pimientitos, muy mal hábito mío. Estaba pensando el otro día, hace ya unos meses. Estaba leyendo un libro. Me clavé. Así, me clavé, me clavé. A mí me encanta cuando un libro me apasiona. O sea, yo sí soy intensísima. No hay nada que les pueda contar que se los pueda arruinar. Pero mientras lo leía, estaba pensando. Soy una chismosa. Y luego pensé. Ajá, pues creo que hay muchos metichones. Así como que les gusta chismear relaciones ajenas y atar cabos. Dígamelo a mí, que si no los conocí. Estaba pensando metichonear sobre la vida de otros, así a manera profunda. Para mí entra dentro de los tops de pérdidas de vida. O sea, definitivamente no está cool. Pero luego yo me descubrí haciendo lo mismo con este libro. Se los voy a resumir. A mí me encanta Jaime Sabines. Me parece tan dulce. Así me encanta. Está este libro en donde publicaron las cartas que él le hacía a Chepita, a su mujer. Yo lloré, me carcajé. Yo quiero que me escriban cartas. Así no, no puedo. Si les gusta curiosear en las vidas ajenas, por favor, hagan a un lado el celular y lean esta joya. Yo me la pasé haciendo anotaciones de todo lo que me iba gustando. Aparte a mí me gusta mucho subrayarlo. Y después de un tiempo, leo lo que anoté. Aquí están ellos dos. En una parte de la carta le dice que le debe mucho amor todavía. Me enamoré de lo que le escribía. O sea, son cartas que él le enviaba a la distancia cuando ellos dos estaban en ciudades diferentes. Quiero leerles un poquito. Jaime se lo dedicó a Chepita, pero yo hoy se los quiero dedicar a ustedes. Date cuenta de que la vida es buena y de que solo una vez la vivimos. Saca de todos tus momentos lo bueno, lo maravilloso que hay en cada uno de ellos. Fíjate que estás con tu mamá, con tu papá, con tus hermanitas. Fíjate que Jaime te quiere mucho. Que hay luz y hay árboles y hay piedras. Que el agua juega y cae y se levanta. Fíjate que tu hamaca te mece suavemente, a tu gusto. Y que a tu cuarto llega el cielo. Llego yo, llega el aire. Llegan tantas cosas que no te digo. Aprovecha tu soledad. Acuérdate de todos los que queremos estar solos. Verdadero martirio es no poder estar nunca solo. Pero tu pequeño cuarto, y tú en tu pequeño cuarto, es el mundo. Allí está todo. En tu corazón está todo. Descúbrelo, sorpréndete, ámalo. Ve de milagro en milagro. De sorpresa en sorpresa. A lo largo de ti misma. Estás triste, es cierto. Pero tú no eres tristeza. Tú eres alegría y serenidad y paz. No mires solo un aspecto de ti misma. Un accidente de tu propia substancia. Tú eres todas las cosas juntas. Y el mar, y las estrellas, y las rosas se anuncian en ti. No mires tu miseria. No te complazcas en ella. Hazla a un lado, apártala, y cultiva todo lo que tenemos de divinidad adentro. Qué bello, ¿verdad? Guapuras lindas. Ahora sí estoy quedándome dormida. Ya es bien tarde, pero me gusté demasiado este día con ustedes. Solamente te quería agradecer por compartir un buen rato conmigo. Sí lo valoro mucho. Sabes que te quiero. Y sabes que, en serio, desde aquí te mando buena energía. Y espero que todo vaya bien en tu vida. Que todo se acomoda. Que goces cada día de tu vida. Que no te estreses de más. Al final, estamos aquí de pasito. Y hay que pasarla bien. ¿Sali, vale? Tengo muchas redes sociales. Tengo Instagram. Ya tengo TikTok ya. Tengo Twitter. Tengo la página en donde están todos nuestros productos. Tengo un chorro de cosas. Te lo voy a dejar todo en la parte de abajo. Me ayudas mucho si te suscribes. Si activas la campanita. Y si te gustaste este video, también se lo puedes compartir a alguien. Y si no, no pasa nada. Te mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos. Y muchos, pero muchas letras de amor. Adiós. Ya me voy a dormir. Se me caen. Así casual. La verdad. Ya lo estaba diciendo, pero...